Es decir, el paciente todo el tiempo está alerta, nervioso, todo el tiempo está eufórico, tiene mucha irritabilidad, huele una mosca, ¿qué pasó? Está muy irritable de todo. Tiene una hiperactividad, hiperactividad, todo el tiempo quiere estar trabajando, todo el tiempo. Tiene pensamientos muy acelerados, es decir, si se está hablando con la persona, por eso cuando se van pasando a la oficina pastoral, yo estudio varias cosas en los hermanos nuevecitos, para poderlos ayudar, no criticarlos, para poderlos ayudar. O en ti mismo que ya tienes tres años con ocho meses de que se te da Torah. Ya revisé las fechas bien, empezamos el 2006, todo 2006 fue Torah ya, 2007, Torah, 2008, Torah, y los ocho meses romanos que llevamos, vamos a decirle así, por así explicarlo, Torah, tres años con ocho meses. Cuando la persona no ha podido superar, no crece espiritualmente, es que algo está estorbando ahí y probablemente tenga un trastorno bipolar. Pero no es una enfermedad física, como lo voy a explicar en un momento. Entonces, los pensamientos acelerados es que se está platicando con la persona y él ya está pensando en la idea que viene. Sí, es normal pensar en la idea que viene de lo que se va a seguir dialogando. Porque si no, entonces habría lapsus o tiempo de que la persona está platicando y nos quedamos quietos, ¿no? A ver, ahora qué vamos, de qué vamos a platicar. Eso es normal en cuanto pensar la idea que ya vas a decirle al hermano, a la hermana, a la otra persona. Pero no es normal que haya 10 o 20 o 25 pensamientos acelerados antes de lo que se va a decir. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Vamos bien. Hay grandiosidad, grandiosidad. Que eso tiene que ver con el orgullo que yo voy a ministrarles después con mucho gusto, mis amados. Entonces, la persona se siente muy grande. Siente que ni el piso la merece, pues. Y entonces, por más que se le ministre orgullo a esta persona, tienes que ser humilde, no seas orgulloso, déjate de tonteras, etc. La persona no entiende, porque tiene un trastorno bipolar. Y como el amado Roe, el amado pastor, que no es médico, no se da cuenta, entonces, porque no es médico, no le toca a él. Todo el tiempo está pensando que la persona es un rebelde, etc., etc., etc. Ahora, tenemos que ver de dónde viene todo esto, ¿no? El paciente, por ser eufórico, estoy hablando ya no de la etapa depresiva, mis amados. Estoy hablando de la etapa de manía, maniaca. O sea, que todo el tiempo quiere estar trabajando. El paciente sufre constantes frustraciones. Porque va con sus propias fuerzas, más no con las fuerzas del Elohim de Israel. Entonces, si pone un negocio, como todavía no está santificado su persona, no está en santidad, va a quebrar, porque va en frustración, va en frustración, pone un negocio, va en frustración. Ese es un trastorno bipolar. A lo mejor tú ahorita estás, este es un tema muy hermoso, muy bonito, muy profundo. A veces acaba en catástrofe por suicidios, ¿no? Pero vamos, es un tema, digo, muy bonito en el sentido, tú puedes decir, pero qué de bonito tiene esto. Porque se puede ayudar a las personas sin medicina y con la palabra del Eterno nada más, empleando liberación demoníaca en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Ahora, esa persona que sufre frustración, ahorita a lo mejor te está viniendo a la mente, tu esposo, tu esposa, tus hijos, que de repente, mamá, quiero ir a jugar fútbol o estoy hablando de los que no conocen a Yahshua, mamá, quiero hacer esto, mamá, quiero hacer el otro, quiero tomar clases de no sé qué, y después los ves todos apachurrados, como decimos sin ser irreverente. O tu esposo o tu esposa, de repente sentado en un sillón así, quieto, por horas, por horas, fase depresiva. Y de repente otra vez activo, fase maníaca. Eso se da muchísimo, es una enfermedad, hermanos preciosos, preciosos en el Eterno, que va en super aumento, trastorno bipolar. Ahora, yo te podría citar una cantidad de antidepresivos o de medicamentos que se utilizan en el trastorno bipolar. No viene a ser aquí propaganda de laboratorios, pero por ejemplo, se ha utilizado el valprato de magnesio y otras cosas para tratar de quitar esto, pero no se quita con nada de eso. Ha aparecido la fluoxetina, la paroxetina, desde antes la hemipramina se utilizaba hace mucho tiempo, el sector salud, no solamente en México, sino en el nivel mundial siguen utilizando mucho la hemipramina. Se puede dar por un tiempo, no ayuda, no ayuda a la persona, porque el problema es espiritual, el problema es espiritual. La cantidad de pacientes que llegan con recetas de psiquiatras es increíble, hermanos. Cuando vemos un paciente así, cuando yo veo un paciente así, llega con un bulto, ¿cómo podemos decirlo? Un bonchete, pues, de recetas de psiquiatra. Ya le dieron esto, ya le dieron el otro, ya le dieron esto, ya lo dieron el otro. Y aún viene más complicado, porque lo mandan con el psicólogo, y como el psicólogo maneja la nueva era, la nueva esh, maneja la hipnosis, maneja el desprendimiento del cuerpo, los viajes astrales, maneja muchas cosas de ese tipo, por ejemplo, manejan, a ver, y eso hay que tener cuidado con nuestros niños, después, cito, voy a ministrar sobre eso, que en muchas escuelas le dicen, tú puedes notar que tu niño llega irritable o llega raro, y tú ni siquiera te das cuenta, y es que en las escuelas hay psicólogos y les dicen, a ver, acuéstense todos los niños, si se acuestan todos, a ver, ahora cierren los ojos, y cierran los ojos, ahora, te vas a desprender de tu cuerpo, y el niño no te lo cuenta. Y vas a ir montado en un unicornio, imagínate, qué barbaridad eso, y ahorita te vas a ir a las nubes, y vas a ir a nubes, mira, ya llegaste a la nube, ahora, ya empezaste a brincar, mira qué bonito se siente, y el niño está, pero es un viaje astral eso. Y el niño, en ese momento que puso su mente en blanco, ya más de diez demonios entraron. Entonces, sobre eso vamos a tener mucho cuidado, como que Gil, es mi obligación, hermanos preciosos, ministrarte todo esto para que estemos bien prevenidos, porque los tiempos se van a poner peor, y tenemos que estar protegidos todos. ¡Aleluya! No pongan esa cara, gózate. Ahora, cuando llegan con el bonche, decía yo, si sea irreverente de recetas, entonces le decimos, bueno, usted lo que necesita es a Yahshua. No se puede resolver su problema sin Yahshua HaMashiach, sin el Dios de Israel, no se puede resolver. Y todo esto usted lo va a tirar a la basura, va a estar en un tiempo, pero muy corto. Cuando la persona es obediente, le decimos, entonces, mire, su problema es este, es que el doctor, de repente está muy alegre, y de repente triste, y de repente dice que se quiere ahorcar, cuidado, o de repente quiere emprender un negocio, y está muy feliz, y se ría de todo, y como no es creyente, pone música mundana, y se pone a bailar, pues, pero a lo que voy es a que está muy alegre, según él. Ese es un foco de alerta, de que está en una etapa maníaca, en una etapa después depresiva, pasa de la etapa maníaca, y no son más que demonios. No se cura eso con medicamentos tomados por la boca, o inyectados, o puestos en suero. Ahora, ya he ministrado anteriormente sobre el problema de las maldiciones. Ahora, ¿qué se requiere para que un enfermo de estos, de trastorno bipolar, sea sanado? Número uno, romper los yugos de esclavitud, que han estado causando esa enfermedad, que sufre, no sólo el paciente, sino los familiares. No sólo los familiares, en cuanto a su malestar en el alma, de ver que su enfermo no mejora y empeora, sino también el gasto en médico, el dinero que lleva consigo, la compra de medicamentos, hermanos, que son muy caros, muy caros, por ejemplo, un antidepresivo, un X, no quiero mencionar aquí nombres, se puede llegar a costar, no sé, cinco mil pesos, un ejemplo. Y entonces, recordamos que en la Biblia dice que el diablo es el devorador. Entonces, la persona raya, recibe su raya, recibe su paga, y el diablo dice, ese dinero es mío, gástalo en este medicamento, para que se le quite la etapa maníaca, se le quite la etapa depresiva, etcétera. Entonces, el paciente va con el psiquiatra, o con el psicólogo, o con el neurólogo, ahora ya hay neurólogos, neurológos, psiquiatras, etcétera, hay una cantidad de especialidades, pero no sirve eso en sí para resolver el problema, porque el paciente queda atado a los medicamentos, y si no los toma, entonces empiezan peores las molestias, no solamente las, decía yo, las de la manía, las de la depresión, sino las somáticas, somáticas, cuando yo digo somáticas, ya quiere decir que es algo que realmente le está doliendo en el cuerpo. Ahora, en esta quejila hemos tenido la experiencia de tratar estos casos por medio de liberación demoníaca, vuelvo a repetir, porque la causa del trastorno bipolar no son más que demonios, y vuelvo a repetir, más de un médico se va a reír con este audio, pero yo le pido, estimado colega, que haga usted un alto y reflexione, ¿le han curado a sus pacientes los medicamentos que usted le ha empleado? ¿Verdad que no? ¿Verdad que siguen emperorando cada día más? ¿Verdad que no ha encontrado usted la cura? Entonces, permítanos ministrarle la palabra a usted, la palabra del Eterno, Yashua Hamashiach, y entonces verá usted la gloria del Ojim, porque esos casos solamente son, sanados por milagros de nuestro Dios, nuestro Elohim Yashua. Ahora, como no son más que demonios, los que están causando este trastorno, este trastorno, decía yo, que en Shemot, en Éxodo 20, las maldiciones llegan hasta la cuarta generación. Nosotros hacemos una historia clínica, y dice, si, si, tal vez no, mi papá no, pero mi abuelita sí padecía esto. Era muy depresiva, y de repente dicen que estaba muy alegre. Yo conocí, como he tratado, Gloria y Ashua Hamashiach, mucha gente, como médico, dicen, organizaba fiestas, X, ¿no? Cada, cada semana, cada semana. De repente, seis meses, no quería saber de nadie, el pelo todo abandonado, la higiene personal toda abandonada, no quería salir. De repente, otros seis meses de, de alegría, y de, y de querer hacer negocios, y etcétera. Ahora, son personas muy inteligentes. Las personas que tienen trastorno bipolar son personas muy inteligentes. Son personas que, la inteligencia es un, un regalo de Hashem Yahweh, pero por otro lado, hemos visto que mucha de su inteligencia está dada, fíjense muy bien, no la inteligencia, sino el hecho de saber muchas cosas por demonios. Entonces, cuando se hace la liberación demoníaca, la persona dice que pierde cierta capacidad de retención, porque son personas que son muy hábiles para los negocios, hacen negocios tremendamente rápido, ganan muchísima plata rápido, pero, desgraciadamente a mí me consta que muchos han acabado ahorcados, o sea, ellos mismos se han suicidado, y eso es una tristeza. Ahora, hay que romper las maldiciones hasta la cuarta generación, y eso tú ya lo escuchaste aquí, mi amado hermano, no quiero ser repetitivo, usted lo puede escuchar en la página de internet, en Liberación Demoníaca 1 y 2, y en el tema de las maldiciones que está por escrito en esta misma página de internet. Cuando una persona ha sido sanada de este trastorno bipolar, y ya no hay problema de nada, y deja la medicina, puede recaer si le abre las puertas a Hazatán otra vez, si se le abre las puertas al diablo otra vez por rebeldía, por murmuración, por cualquier otra cosa, entonces se vuelven a abrir las puertas, y otra vez los demonios vuelven, y dice el Ataná, que vuelven siete peores. Por eso lo que hemos recomendado siempre aquí en esta quejilá, que no se murmure, que no se chisme, que no se levanten falsos, ahora tú vas a entender muchas cosas más hermano, no tienes que caer en lo que nosotros llamamos como médicos, ser hipocondriaco, decir, yo tengo eso, porque muchas veces cuando estábamos explicando algún tema médico, empezaba yo a explicar, vamos a poner los síntomas de la tifoidea, y todo el mundo ya empezaba con dolor de cabeza, y se sentía con fiebre, no, 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 porque eso también son demonios, y tú vas a decir, pero todo lo relaciona usted con demonios, es que ¿quién te hace sentir que estás enfermo? Si lo que quiere Yashua es que tenga salud, si se va entendiendo, entonces por favor no vayas a caer en el juego del enemigo, ahora, el médico inconverso, decía yo, le cuesta mucho trabajo entender esto, por eso les digo que pueden reírse, pero para el médico creyente en Yashua, en Yashua, el médico que es Bené Israel, y que el Eterno yo estoy seguro me va a presentar más en estos próximos días,